Mediante un convenio ejecutado entre el gobierno provincial, el municipio y la empresa pública Vialzachín, se realizó la entrega del asfaltado en la avenida principal Jorge Mosquera en San Carlos de las Minas, la misma que beneficia a los 600 habitantes que residen en esta cabecera cantonal y de manera indirecta a quienes viven a sus alrededores. A pesar de no ser competencia del gobierno provincial, el prefecto Salvador Quixpe Lozano mencionó que siempre es grato poder ayudar a quienes acuden en busca de este tipo de requerimientos. No tengo en este momento la cifra precisa, pero es alrededor de 90 mil dólares que hemos aportado entre el gobierno provincial y la empresa pública Vialzachín. Parece que ahí hay alguna confusión, se dice que del provincial le hemos dado solo 3 mil dólares. Sí, eso es de manera directa, pero el provincial entrega los recursos a la empresa pública y es la empresa pública la que pone los trabajos. Entonces, ahí se ha entregado alrededor de unos 90 mil dólares que se ha colocado a través de Vialzachín en este trabajo. Por su parte, el presidente del GAT parroquial, Wilmer Espinosa, en su intervención enalteció la importancia de saber trabajar en equipo. Es importante hacer el agradecimiento a cada uno de quien he podido nombrar, porque solo con la importancia de ustedes y la buena voluntad de trabajar conjuntamente podemos cumplir nuestros objetivos. Mónica Cueva, moradora del sector, explicó que gracias a esta nueva vía asfaltada ya no se corre peligro al momento de transitar a pie. Cuando uno está caminando por las veredas y cuando no se ha asfaltado los baches, ya eso, y entonces ahora ya uno se camina, transita correctamente y no hay ni una dificultad que nos vaya a saltar agua o alguna cosa. Posterior a la inauguración, se realizó la suscripción de un convenio entre los GAT parroquiales de San Carlos de las Minas, Cumbaraza y el gobierno provincial, para realizar la ampliación y mejoramiento del tramo Nambija-Bajo-San Carlos de las Minas. Como muestra de agradecimiento de todos los sancarlenses, se realizó la entrega de una placa conmemorativa a la máxima autoridad provincial, por apoyar con este tipo de obras que embellece el ornato de la cabecera parroquial de San Carlos de las Minas. Ya para finalizar la tarde, niños, jóvenes y adultos hicieron despliegue de sus habilidades artísticas en canto y danza para el deleite de todos los presentes.